Vamos a hablar de los catamarqueños que están haciendo deporte, en otro lado, porque acá no tenemos, acá no se puede hacer deporte, así que vamos a hablar, por ejemplo, del fútbol. Y vamos a arrancar con lo que pasó con el porvenir, porque con Bazán como titular ganó y se subió a la cima de la Superliga. Este domingo se completó la tercera fecha del torneo de apertura de la Superliga de Fútbol Femenino de AFA en lo que respecta a la zona 1. El porvenir ganó su partido y tuvo a la catamarqueña. Tamara Bazán jugando desde el arranque, ¿no? Qué importante, marcamos una vez, profe, lo de la continuidad sobre todo. Las chicas del Borbe recibieron a Gerlia Defensores de Belgrano y ganaron por 2 a 1. Los goles fueron marcados por Angelina Acuña, mientras que el tanto del dragón fue de Micaela Leone, ¿no? Arbitraje estuvo a cargo de María Fortunato y lo importante y que resalta en este caso en Revista Botinero es la victoria por un lado y la titularidad de Bazán, ¿eh? Que pudo ser titular en este triunfo justamente que le dio al porvenir este fin de semana y que está puntero en lo que respecta a la Superliga de Fútbol Femenino de AFA. Amigos de Botineros, soy Tamara Bazán y nada, quería contarles que el fin de semana jugamos contra Defensores de Belgrano y por suerte conseguimos los 3 puntos, partido importante, 3 puntos que nos llevan a estar en primero junto con San Lorenzo era un rival al cual teníamos que ganarle y por suerte pudimos sacar adelante el partido fue la verdad que bastante duro, más de lo que imaginábamos, estuvo bastante trabado, nosotras en el primer tiempo donde no conseguíamos hacer los goles, en general dominamos todo el partido pero bueno, estábamos ahí un poco con esa como entre comillas mala suerte de que no entraban las pelotas después en el segundo tiempo arrancamos abajo, errores nuestros, errores que por suerte se pueden corregir en la semana bueno, y fue como ese clic que nos hizo reaccionar el 1-0 abajo y bueno, afortunadamente logramos concretar dos goles y pasar arriba y terminar el partido 2-1 así que muy contenta con el plantel, con cómo respondió la verdad que estamos trabajando bastante en toda la semana y bueno, los resultados en el fin de semana nos acompañan así que vamos a tratar de seguir en el mismo camino e incluso con dar mayor esfuerzo así que nada, gracias por hacer el aguante y les mando un saludo grande teníamos justamente la palabra, ¿no? de la catamarqueña Bazán que tuvo título, ojalá que se pueda continuar, ojalá que pueda continuar seguimos